Yo quiero anunciar, bueno, en primer lugar, la ratificación como viceministro de Economía, como conductor central y jefe del Gabinete Económico del compañero Rafael Ramírez Carreño, quien seguirá al frente de sus funciones en PDVSA y el Ministerio del Petróleo, concentrado en la conducción económica del equipo. Igualmente, anuncio que voy a fusionar el Ministerio de la Banca Pública y el Ministerio de Economía y Finanzas para concentrar esfuerzo en la construcción del nuevo modelo financiero que haga viable todas estas inversiones que se necesitan y que haga viable la expansión de un sistema financiero al servicio de la patria. Su estabilización, su fortalecimiento cada vez más. En ese sentido, voy a nombrar como Ministro de Economía y Finanzas, fusionando estos dos bancos, al compañero Marco Torres, quien hoy viene siendo el Ministro de la Banca Pública. Y voy a proponer al compañero Nelson Merente para el Banco Central de Venezuela para que regrese con su fiel conducción, su conocimiento, en estos años que nos ha demostrado. Compañero Nelson Merente, gracias por todo el esfuerzo de estos meses. Va al trabajo del Banco Central de Venezuela. Gracias.